Con sede en los alrededores de la Plaza de la Revolución en Bayamo, la Feria Bayar, que convoca el Fondo de Bienes Culturales en Granma, cuenta con la participación de artesanos de cinco provincias cubanas. Nos venimos participando desde hace cuatro años, traemos una variedad de calzados, tanto de mujer, sandalias, balerinas, zapatos de tacón alto, bajitos, zapatos para señoras, o sea, una gran variedad para hombres, también tenemos ofertas de botas de muy buena calidad y con zapatos muy cómodos, con diferentes estilos, colores, para todos los gustos. Aquí ofertamos elementos de talabartería como son los cintos, las carteras, las billeteras, mochilas, tenemos también sombrero, como pueden ver, esos son los artículos fundamentales que ofertamos nosotros aquí en la feria. La cita que se realiza cada año con motivo de la fiesta de la cubanía tiene gran aceptación por el pueblo. Ha sido muy buena, de hecho hay una variedad muy bonita, creo que ha sido muy profunda en lo que es la atención, se siente mucho ánimo. Muy importante el uso de la feria y la promoción de los artesanos ya que se ve poco en el año, la lástima es que no se haga el año entero, o sea, en más tiempo dentro del año de la ciudad, la señora necesita despachos como este para promover los trabajos artesaníes y que el público tenga acceso a este tipo de productos artesanales. La iniciativa que se extiende hasta el venidero 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana, no solo constituye un espacio para la comercialización, sino también para mostrar el arte y la creación de los artesanos artistas a través de estos artículos. Susel Domínguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.